El próximo 10 de julio se celebra una nueva edición de Bustisaitest, que ya tiene entidad propia. La Diputación también se va a mojar ese día, no solamente ese día, todos los días trabajamos por mejorar la calidad de vida. Pero es importante que de la mano de asociaciones, en este caso como ADENGI, que es quien organiza el Chapuzón Solidario, se visualice, se sensibilice y se eduque sobre qué es la esclerosis múltiple y cómo podemos entre todos mejorar la calidad de vida de las personas que padecen esta enfermedad y también de sus familiares. Por lo tanto, el 10 de julio estaremos aquí, muy cerquita, en la concha, mojándonos. Mojándonos nosotros y os animamos a que también os mojeis vosotros. Haurtenere, esan dudan bezala, Bustikogea, Amaregun Barru, Hor Bustikogea, Eta, bueno, ba, animatu denak, es, parte hartzea ebaiz, benetako importantzia eta garantzia daka datorren Bustisaitest, se quita el día. Animamos a toda la ciudadanía guipuzcoana a que el próximo día 10 de julio venga a mojarse, a hacer brazadas y brazadas de nado solidario por los afectados de esclerosis múltiple. En nombre de todos ellos y el de sus familias, escarricasco. Gracias. Gracias. Gracias.